¿Qué es el marketing digital? Juan, muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Descubrir, Juan. Ese es supremamente importante. De todos los seis pasos es el que le da pie al desarrollo de toda la estrategia en los demás pasos. Cuando hablamos de descubrir, Juan, estamos desde quién es mi cliente. Mi cliente potencial que tenga más alta probabilidad de aceptar mi propuesta. Y por ende que lleve a una probabilidad de una venta muy alta. Ese es el primer paso, el de descubrir. Entonces, primer paso, descubrir. El segundo es atraer. Atraer. Una vez tú tengas identificado tu nicho de mercado con alto potencial de compra, lo debes de traer hacia tu propuesta, hacia sus escenarios, para que ellos se concentren en lo que tú le estás proponiendo. Tercer paso tiene que ver con conectar. Conectar. De nada nos sirve, Juan, descubrir el nicho, atraerlo y si ellos no conectan con nosotros digitalmente hablando. Sí. Porque a través de esa conexión es que tú empiezas a hacer el cuarto paso, que es el tema de vender. Claro. Y ese es fundamental. Fundamental. En los tres primeros pasos, Juan, no se vende. Sí. No se vende. Se agrega valor al usuario. Bueno, y en la fase de vender, entonces, sería el cuarto. El cuarto. En la fase de vender, entramos con todas nuestras estrategias de propuesta de valor, valor agregado a mi producto, experiencia de mi producto, todo lo positivo que pueda tener para que tú tomes esa decisión de comprarme. Bueno, es claro que uno no tiene un cliente hasta que no le vende la primera vez, pero luego le vuelve a vender. Exactamente, Juan. De ahí se trata el quinto paso, que es volverle a vender. Sí. Muchas veces nos concentramos en conseguir clientes nuevos y abandonamos una base de datos que ya tenemos trabajada, por decirlo de alguna manera, para que él vuelva y me compre repetitivamente mi producto o producto que complemente la experiencia iniciada. Y obviamente ya viene el tema del voz a voz, el recomendar. El recomendar. Ese es el que le da vida a todo el proceso, Juan. Juan, tú me compras, vienes una muy linda experiencia y eso está muy estipulado, muy bien estipulado en el momento cero de la verdad de Google. Tú vas y le cuentas a otros. Bueno, entonces, hay que contarle a los televidentes, ya después de ver estos seis pasos, que la mayoría de la divulgación que se hace a través de una red como Facebook es orgánica. Orgánica. Vamos a contar en qué consiste ese concepto de orgánico. Es cuando ustedes, por ejemplo, acá en la página de Facebook del programa de negocios, ven que cada día publicamos las entrevistas que pasan a salir. Muy bien. Juan, yo publico en mi muro lo que quiero compartir con la gente o la comunidad que está girando alrededor de mi marca. Eso es lo que le llaman la publicación orgánica, ¿cierto? Yo monto o subo en mi muro toda la información que yo quiero compartir. Sí. ¿Listo? Bueno, entonces hay un concepto que me parece que es clave, que lo conozcamos, que es el de X-Rank. Muy bien, Juan. El X-Rank lo que te hace es el que te va a juzgar esa publicación. Sí. Y es el que te va a decir si te lo lleva arriba del newsfeed, arriba del muro, ¿de quién? De la gente que te está siguiendo para podérselo mostrar. A ver, explíquenos bien eso. Muy bien. El X-Rank, cuando tú publicas algo, Juan, va y te analiza bajo tres parámetros fundamentales. Los likes que recibas, los comentarios que recibas y el número de veces que lo compartan. Si esos tres elementos son muy pobres en tu publicación frente a tu audiencia, el X-Rank te dice esto no es importante. Sí. Bueno, entonces ahora ya hablamos de la parte orgánica. Orgánica. Es importante que digamos que hay una gran posibilidad y es de que uno le pague a Facebook para que ese mensaje que yo pongo en el muro le llegue a muchas y muchas más personas, pero además con una posibilidad de yo segmentar y definir a quiénes quiero que le llegue. Lo dijiste muy bien, Juan. Lo dijiste muy bien. Aparte de yo pagarle... Explíqueme este círculo que tiene. Muy bien. Aquí en este círculo en las cuatro bases tenemos cosas fundamentales. Sí. Lo primero que tenemos que determinar en mi anuncio es la ubicación. Sí. Tenemos tres ubicaciones importantes a la hora de tener un anuncio. Colocarlo en el newsfeed de mis seguidores. Sí. En el newsfeed del móvil de mis seguidores. Sí. O colocarlos en la columna de la derecha de todos mis seguidores. Eso tiene connotaciones importantes dependiendo del objetivo comercial que persigas. Entonces ahí está la ubicación. Tiene que ser ensayo de error de alguna manera también. Ensayo de error. Exactamente. Mirar a ver cuál ubicación. De acuerdo a mi tipo de producto me opera mejor. De acuerdo a tu condición de producto y empresa. Hablamos de ubicación. Luego sigue en el... Los formatos. Luego sigue los formatos. En los formatos tienes que determinar qué es lo que mejor acepta tu audiencia. Con qué interactúa mejor. Con un video, con una imagen, con el texto. Sí. O lo que le llamamos risk media, que es la combinación de todos los formatos. Claro. Y a ti puedes dar aquí en el segundo cuadro de los formatos determinar si la ubicación fue muy bien aceptada. Los formatos también tienen que cumplir con esa condición. Bueno, hay un tema que es el de targeting. Ese público objetivo, esa segmentación. Ahí es donde entra todo el tema. Ya elegí la ubicación, elegí el formato que quiero llegarle. Y necesito segmentar aquí en el tercer proceso a quién le voy a hacer llegar yo mi información. ¿Quién la va a ver? Y ahí es donde entra el éxito de la estrategia en Facebook. Viene lo que tiene que ver con el cuarto cuadrante, el de la derecha abajo, que es la puja. La puja. La puja es importantísimo, Juan. Ahí es donde entramos a negociar con Facebook. Facebook te dice, ok, le voy a llevar ese mensaje a X número o millones de personas en el mundo. Le voy a mostrar tu mensaje y este es el costo. Tú puedes negociar, por eso se llama una puja. Tú puedes negociar ese valor con Facebook. Y dependiendo del valor que tú le des a esa publicación, le puedes llegar a más o a menos cantidad de personas. ¿Y qué mecanismos tengo yo para pagarle a Facebook? ¿Cómo funciona? ¿Tarjeta de crédito? Tarjeta de crédito normalmente. Cuando tú haces un anuncio, lo lanzas, ellos lo evalúan, son personas las que evalúan esa propuesta, te la aprueban y te piden los datos de tu tarjeta de crédito y jamás te cobrarán ni menos ni más de lo que tú mismo autorices a pagar. A ver si entendí, Harold. Usted nos explicaba ahora y nos decía, mire, usted puede segmentar, decir a qué hombres, si es a hombres, a mujeres, o en qué porcentaje, en qué ubicación geográfica, en qué país, en qué ciudad, inclusive hasta en qué barrio. Correcto. Pero también existen herramientas que me permitan a mí entregarle a Facebook la base de datos extractada de otro sitio. Aquí estamos viendo al fondo una herramienta que se llama Facebook Lead Chief. Facebook Lead Chief. ¿En qué consiste? ¿Para qué sirve? Juan, mira, al momento de tú tener el anuncio ya creado, se lo quieres hacer llegar a una segmentación específica. ¿Qué mejor que hacerles llegar esa información al público objetivo que está dispuesto a comprar tu producto? Sí. Lead Chief es una herramienta externa, paga, hay que comprarla, digo, yo solo pago, que te permite extraer ese público objetivo que ya tenga una aprobación o una experiencia muy cercana al producto que tú le vas a ofrecer. Sí. Tomo esa experiencia, esa base de datos de Lead Chief, que es una herramienta legal. ¿Quiere decir yo podría tomar usuarios de productos o servicios afines con el mío? Afines con el tuyo. Para cuando vean tu anuncio haya una alta, digamos así, aceptación de esa propuesta que tú le estás dando y por ende una alta probabilidad de venta. Bueno, aquí estamos viendo un slide que dice personas que ven tu publicidad. ¿A qué hace alusión eso? Todo este embudo de marketing, Juan, que estás viendo ahí en el primer paso, dice, ¿a quién le estás? Es una pregunta para los empresarios. Empresario, ¿a quién le estás promocionando tu publicidad? Sí. ¿A quién se la estás haciendo llegar? Porque eso depende del éxito de que te acepten, de que se suscriban y de que te compren. De eso se trata la segmentación. Entonces dice, personas que se inscriben en tu sitio web. Muy bien, Juan, lo dijiste perfectamente. Personas que se suscriben en nuestro sitio web. Eso tiene que ver con el tercer paso que vimos del descubrimiento de clientes, atraerlos y tercero, conectarlos para crear canales digitales y poder tener una mayor oferta con mis clientes. Bueno, y hay un tercer paso que sería el de personas que ya compran tu público o tu producto primario. A ver, los primeros ven la publicidad, los segundos se inscriban en el sitio web, pero ya luego en la compra. Exactamente, Juan, porque ya creamos un canal digital de comunicación, ya conversamos con la gente y lo que hacemos en las redes sociales es convertir conversaciones en transacciones y ahí es donde se da la venta del producto primario. Y ya cuando hay recompras ya tengo o clientes o socios de negocios. Y recomendaciones, que es finalmente lo que tenemos. Bueno, hay algo muy importante que ustedes hablan de una matriz que permite llevar a través de escenarios persuasivos. Sería como sacar la gente de su página de Facebook y llevarlo hacia otros sitios. ¿Cómo funciona? Juan, es que Facebook no es un fin, es un medio. Si utilizo bien el medio, lo puedo tener para un fin distinto. Y es que extraigo o saco la gente de ese canal de comunicación que es Facebook como red social y lo llevo a una landing page o un escenario persuasivo por fuera de Facebook para empezar a generar conversaciones en otro escenario. Aquí mire, aquí por ejemplo este ejemplo me gusta porque tiene. Aquí en el de la izquierda estoy en una página de Facebook. Están en Facebook. Pero cuando yo le digo más información, le doy en ese botón que dice más información, inmediatamente me lleva a otro sitio que ya está fuera de Facebook. Exactamente, Juan. Aquí tenemos la página de Facebook. Aquí están viendo nuestra audiencia, el anuncio. Sí. Si el anuncio logra conectar a la gente y le da clic, se pasa al escenario persuasivo y ya abandonamos Facebook. Puede ser que en ese mismo escenario persuasivo yo ya doy paso adelante hacia la conversión. Exactamente. Capturó los datos, capturó datos, le ofrezco medios de pago para que de una vez se inscriban. Alternativas para que se inscriban. Muy dicho, amplió todas las posibilidades para que mi potencial cliente se sienta más cómodo, mejor atendido y con alta probabilidad de compra. Ahora, aclaremos ese concepto de conversión. Juan, en el tema de marketing digital, conversión es toda aquella acción que hace voluntariamente nuestro visitante en nuestros escenarios persuasivos, en nuestro sitio web y se convierte en algo que se llama prospecto, que todavía no es un cliente. Un prospecto es aquel que está altamente interesado y te está diciendo, Juan, me interesa lo que me estás proponiendo, cuéntame más. Qué bueno, entonces, digamos que la publicidad pagada lo que me permite es generar una masa crítica bastante grande y mientras mayor sea el número de personas a las que llegue con mi publicidad, pues obviamente mayor va a ser la posibilidad de hacer ventas y recompras. Y de hecho, Juan, ese gran número de personas cumple con una condición todas en común y es que tienen un alto perfil hacia el producto que yo estoy ofreciendo. Claro, porque yo busco que sean afines. Afines, ahí está el éxito de la publicidad en marketing digital. Conclusión final para nuestros televidentes en diferentes partes del mundo, Harold. Hombre, que Facebook no puede faltar dentro de sus estrategias de mercadeo. Es imperdonable que una empresa no se pueda dar el lujo de no estar en esa red social, que debe capacitarse, que debe enterarse cómo funciona y tendrá mucho éxito en sus ventas. Harold, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartir este tema tan interesante aquí en Negocios. Muchas gracias, Juan. Muy bien, este Negocios ya regresamos. Negocios. 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 Negocios.